Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial esta vez quiero compartirte como utilizar tu piano antiguo como controlador MIDI me refiero a esos pianos que no tienen entrada UCB pero que tienen entrada MIDI para nosotros poder conectar este tipo de cable que vamos a necesitar, que es un convertidor de MIDI a UCB, entonces si tu tienes un teclado antiguo, porque generalmente los teclados muy antiguos son los que no venían con entrada UCB hoy en día casi todos los teclados vienen con entrada UCB, para utilizarlos como controlador MIDI, pero si tu tienes un tecladito que tiene entrada MIDI, podemos utilizarlo como controlador MIDI así que voy a hacer un ejemplo con dos tipos de teclados, voy a hacerlo con un Yamaha y voy a hacerlo con otro teclado que es una marca Medellin, que tengo que hacer una conexión adicional porque no me funcionaba, a lo mejor este tip que te pase o este consejo que yo te voy a mostrar te funcione para tu piano así que vamos a comenzar muy bien amigos, para comenzar quería mostrarles la diferencia entre una entrada UCB y una entrada MIDI, ya que a veces hay mucha confusión de que tipo de entrada es la que yo necesito ya enseño como utilizar este teclado Yamaha E343 como controlador MIDI a través de esta entrada UCB como podemos ver aquí no tenemos entradas MIDI sino se conecta a través de esta entrada UCB pero la idea de los videos de hoy es que si tu teclado no tiene esta entrada, pero tiene otras entradas MIDI que ya voy a mostrar ahora en otro piano también se puede utilizar como controlador este teclado solo tiene la entrada UCB, una entrada para pedal sustain, una entrada auxiliar una entrada para audífonos y la alimentación, entonces también tiene algunas desventajas el no tener entradas MIDI pero ya hablaremos de eso en otros videos, entonces solamente quería mostrarte que esta es una entrada UCB y ahora voy a mostrarte como sería una entrada MIDI, vamos a ver eso bien, aquí tenemos otro Yamaha, este Yamaha es muy antiguo, es un Yamaha PCR 520 pero es un teclado muy bueno en cambio este teclado no tiene una entrada UCB pero tiene entradas MIDI que están aquí por aquí debajo, voy a acomodarlo para que se vea mejor bien, ahí podemos ver las entradas MIDI que son de 5 pines, que son estos de aquí como pueden ver ustedes aquí dice MIDI O y MIDI IN ese MIDI O y MIDI IN que ustedes ven es muy importante que lo entendamos porque así va a ser la conexión entonces también tiene para la entrada sustain tiene auxiliares eso es para sacarle por salida estéreo y lo que es la alimentación este es lo que tiene este teclado entonces vamos a entender cómo utilizar este teclado que no tiene entrada UCB como controlador MIDI para eso vamos a necesitar lo siguiente bueno de hecho vamos a necesitar solo un solo cable necesitamos este cable que es un cable MIDI AUCB este cable tiene las dos entradas MIDI igual no sé si igual no se aprecia pero en cada uno de estos cables viene nombrado también lo que es el MIDI IN y el MIDI AUCB tiene como este conversor que hace que de un lado sean las MIDI y el otro se convierta a una entrada UCB entonces vamos a ver cómo es la conexión lo que vamos a hacer es vamos a invertir los cables que queremos decir con invertir por ejemplo este cable de aquí es un cable MIDI a ver si se va a saber es un MIDI AUCB ya este cable de aquí es AUCB entonces este cable AUCB vamos a ponerle en el IN del teclado invertido el cable AUCB en el IN del teclado entonces vamos a ponerlo ahí como ustedes se dieron cuenta ahí quedó el cable AUCB en el IN del teclado y el cable IN vamos a ponerle en el O del teclado invertido vamos a conectarlo listo ya está la conexión y obviamente la otra parte del cable que es la de acá vamos a conectarlo a la entrada de la computadora entonces vamos a ver que funciona y luego voy a como te dije al inicio y luego voy a mostrar al inicio con otro teclado también con la conexión MIDI pero que funciona de una manera diferente que tal vez te puede ayudar a ti a que tu teclado funcione correctamente bien entonces ahora vamos a conectarlo a la computadora y vamos a hacer las pruebas de que funciona correctamente bien amigos ahí ya está conectado el teclado como lo había hecho ahora voy a conectar esto ya lo encendí cabe recalcar que no hace falta hacer ninguna configuración en el piano lo único que vamos a hacer obviamente es bajar todo el volumen para que no suene nuestras teclas por los parlantes y ahora vamos a conectar esto a la computadora que tengo por acá ahí lo conecté a la computadora entonces les recuerdo la conexión el MIDI de nuestro cable va a low de nuestro piano y el MIDI de nuestro cable va al MIDI de nuestro piano viene ese cable y lo voy a conectar acá en la computadora directamente y ahora vamos a hacer unas pruebas con el contact para ver que funciona correctamente muy bien amigos aquí tenemos ya tengo conectado directamente el cable MIDI a la computadora ahora tengo el contact abierto voy a cargar bueno antes de cargar este teclado me gustaría que vayamos a la configuración aquí en esta ruedita tenemos que asegurarnos aquí donde dice MIDI vamos a ver este nombre que dice UCB 2.0 MIDI cabe recalcar que no es necesario descargar ningún driver ni ninguna aplicación para hacer esto es directamente la conexión y nos sale este nombre ahora puede ser que a veces nos salga aquí en off que significa que está apagado entonces nosotros vamos a tener que ponerle en el puerto A que es la manera en que se enciende una vez que ponemos eso también otra cosa que podemos configurar es el audio el audio es por ejemplo en este caso yo estoy utilizando una interfaz que se llama audio box y esta es la que me reconoce cuando yo ya tengo conectado pero si tú no tienes ninguna interfaz a ti te va a salir el sonido del contact por los parlantes de la computadora si es que no tienes ninguna interfaz eso no habría problema le ponemos cerrar y ahora voy a cargar este Dino Piano que ya lo compartí también y como se dan cuenta acá tengo mi teclado y mi teclado ya comenzó a funcionar como controlador MIDI vamos a hacer la prueba con otro cerremos este de aquí por ejemplo vamos a utilizar estos brass y funciona correctamente quiero asegurarme de que está sonando si está sonando entonces ahí tenemos la conexión hice otras pruebas como por ejemplo en Pro Tools con el Addicted Drums si funciona correctamente esta conexión es muy fácil y así ya tenemos nuestro teclado antiguo funcionando como controlador MIDI MIDI Gracias por ver el video.